Asia y Europa hicieron gala de sus mejores luces para celebrar la llegada de 2019. En Pyongyang, miles de norcoreanos recibieron el año con una presentación musical que hizo bailar a niños y adultos. Centenares de miles de personas acudieron a las orillas del puerto de Victoria Harbour en Hong Kong para observar los fuegos artificiales que fueron lanzados desde cinco embarcaciones. En Dubái, la pirotecnia iluminó la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa. Mientras que en otro emirato del Golfo, Ras al-Jaima, se intentaba alcanzar el récord del espectáculo pirotécnico más largo del mundo. Para Rusia, esta fecha es la principal fiesta del año. El país la celebró sucesivamente con sus nueve usos horarios. Miles de personas se dieron cita en la Plaza Roja de Moscú para el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. En el corazón turístico de París, cientos de miles de personas llenaron los campos helicios para admirar los fuegos artificiales y un show de luces con el tema fraternidad proyectado sobre el Arco del Triunfo. Londres hizo el cambio de año celebrando su relación con Europa. Los fuegos artificiales lanzados sobre Londona y fueron acompañados por música de artistas de Europa continental.